Segundo Screencast, ahora este está dedicado a pequeños trucos y pequeños tips para Snow Leopard para que lo manejen mejor y alguno que otro shortcut Son cosas bastante sencillas que seguramente muchos de ustedes ya saben Y bueno, pues aquí está mi acordeón y empezamos con el Spotlight Como todos ustedes saben, Spotlight es esta lupita de aquí arriba que nos ayuda a encontrar archivos Pero pocas personas saben que directamente en Spotlight podemos hacer algún tipo de operación Como es 2 más 2, puedes hacer divisiones, 2 entre 34 y te da la operación Y así ya no tienes que abrir la calculadora Para abrir Spotlight de manera rápida puedes apretar manzanita y ver la espaciadora Y automáticamente se abre Vámonos al siguiente tip Que es compartir en QuickTime En QuickTime cuando ustedes directamente tienen una película abierta o algún tipo de video Ustedes, por ejemplo, ahorita yo les voy a enseñar dos películas O mis videos Este, por ejemplo Si lo abro aquí en QuickTime y quiero subirlo a YouTube desde aquí mismo podemos subirlo a YouTube Pidiendo el password y ya no tienen que abrir YouTube y entrar a su cuenta ni nada de eso Directamente desde QuickTime lo pueden hacer Y también pueden enviarlo directamente a iTunes para que se los lleve para llevárselo en el iPhone, el Apple TV o para la computadora En mi caso yo tengo conectada la computadora a una pantalla de 32 pulgadas y pues también ahí para ver alguna que otra película está bien Eso es todo para compartir en QuickTime Nuestro siguiente es Ah, los shortcuts Yo uso mucho este programa que se llama QuickTime Pero, diré Quicksilver Pero para todas las personas que quieran lanzar aplicaciones rápidamente y no quieran tener un dock tan grande como este Pueden poner su carpeta de aplicaciones directamente aquí En los stacks para poder lanzar cualquier aplicación rápido En caso de que ustedes quieran, por ejemplo, el kit menu Rápidamente se abre Esa es otra de las opciones ¿Cómo hacer grandes tus iconos? Muchas personas me han preguntado cómo le hago para hacer grandes los iconos En el escritorio tienes que apretar manzanita J Y aquí directamente en el icon size Como pueden ver se hacen grandes o se hacen chiquitos Pero si tú abres una nueva ventana de Finder y estás en esta vista de icono Aquí abajo aparece un slide Que es el que te va a poder hacer los iconos más grandes o más chicos Dependiendo de cómo los quieras ver Y en las demás tú puedes también configurar el tamaño directamente con manzanita J Para cambiar la visualización de tus carpetas rápidamente En caso de que ustedes quieran cambiar entre esta visión, esta visión, esta de columnas y cover flow Los shortcuts rápidos para hacerlo Podría ser es manzanita 1, manzanita 2, manzanita 3 y manzanita 4 Digamos que son las cuatro maneras de visualizar sus carpetas El siguiente shortcut y este pequeño truco Es como forzar alguna aplicación que no esté funcionando Por ejemplo, si yo pongo Safari y se traba Ustedes le aprietan Alt y clic secundario Y le dan Force Quit y cierran ya la aplicación Cuando alguna aplicación se trabe o algo así Directamente con esa opción la pueden matar a la aplicación Hay otro menú que sería el equivalente al Ctrl Alt Supreme en Windows Que es manzanita Alt y Escape Y es el Force Quit Application Ahorita ya tengo abiertas estas tres aplicaciones Una con la que grabo, el Finder y bueno Aquí el acordeón para el Screencast A minimizar el icono en el Dock Si se fijan, cuando yo hago esto Directamente se minimiza aquí Por default, en Mac siempre los ha minimizado Y los pone del lado derecho Una cosa que a muchas personas les molestaba mucho Para cambiar esta configuración Directamente se van a Referencias del Sistema Después dan clic en Dock Y activan esta opción para que se minimice en el icono Si ustedes la quitan A la hora de que se minimice Otra vez la voy a poner de este lado del Dock Cada quien minimiza como quiere Y pues es nada más como para que se organice Existe algo que se llama el Text Correction Que también está directamente aquí En las Referencias del Sistema Y en Language and Text Esto es por si ustedes En algún momento Tienen Dyslexia en los dedos Como yo, que escribo muy mal con el teclado Te va a hacer bastantes recomendaciones Y cambios Yo aquí por ejemplo Puse que .mm sea mapa mundo Directamente en Preferencias del Sistema Se van al Lenguaje y Texto Y aquí en Texto Ustedes pueden configurar sus Shortcuts Para que vean como funciona Dejen abrir el TextEdit Y aquí está el TextEdit Yo puse que si pongo .mm Me lo cambia mapa mundo Y directamente me lo pone Es muy bueno cuando estás tú también Compilando código O algo por el estilo Por ejemplo, si le pones Este Br Punto Vamos a poner Que Me lo haga por El salto de En HTML Entonces cuando yo esté Este Editando Directamente un HTML Código Lo que puedo hacer es Nada más escribir Br Punto Y me lo Y me lo va a cambiar Ah, por ahorita no sé por qué No lo está guardando Pero Ahí está Entonces pongo Br Punto Y me lo va a cambiar Directamente al Al tag De HTML Es muy útil para ese tipo de cosas O cuando quieres escribir tu mail Esa es otra opción Si quieres escribir Nada más Este Aquí por ejemplo Mi mail Junto Y Escribo Mi mail Este Obviamente Es Este Entonces Escribo mi mail Y directamente me lo cambia Por la dirección de mail Son pequeños Shortcuts Que uno puede Este Poner Para Este Escribir un poco más rápido Si eres un programador O si Escribes mucho en Word También funciona Va a funcionar En todas las aplicaciones Que estén basadas en Cocoa ¿Cómo sabes que están basadas? En Cocoa Pues nada más Metiéndote a la página Del desarrollador Pero básicamente Eso es todo lo que Necesitan saber Para la corrección de texto Y es una herramienta Y es una herramienta muy buena El Stationary Path Stationary Path Es una gran función Que tiene Mac OS X Por ejemplo Por ejemplo Si tú siempre Si tú siempre Utilizas algún documento De Word Les voy a poner Este Este ejemplo Que bajé de Apple Que es The Pages Si tú siempre Lo utilizas como un template Digamos que para crear Memos Para crear cartas O para crear algún tipo De documento Aprietas Manzanita I Para que te dé la información Y le das Stationary Path Una vez que tenga eso Cada vez que tú lo abras Va a generar una copia nueva De ese archivo Para que siempre tengas Ese template guardado Si se fijan Aquí ya lo tengo Dos veces Y este es el nuevo Este ya lo puedo abrir Y directamente Ya no va a generar Ningún Este Digamos que no voy a perder El template Del documento Que estoy abriendo Como pueden ver Ahorita Este A ver Esperemos a que se abra Digamos que aquí Ya tengo las dos versiones Este es el que puedo editar Que es el El que cree Que si se fijan Dice copy Y este es el El documento original Que es mi template ¿Por qué Podríamos tener template? Bueno pues Para poder guardar Los estilos de la página Que son este Yo los uso mucho Cuando estoy convirtiendo Justamente Este documento De Word O de texto A E-POP Para cargarlos A mi iPhone Pero Directamente Todos estos estilos Los puedes ir guardando Y para eso Es lo que usamos El stationary path Es una gran función La verdad El spotlight reveal Cuando estamos buscando Algún archivo En spotlight Por ejemplo Este que se llama E-POP Puede que yo Ya lo haya encontrado Pero en realidad No lo quiero abrir Si no quiero nada más Ver donde está Entonces aprietas manzana Y le das click Y te va a enseñar La carpeta Donde se está guardando Ese archivo Este Shortcut es muy bueno Cuando quieres encontrar Directamente algo Entonces por ejemplo Este de She walks in beauty Pum Donde está Y aquí abajo Ya me dice Directamente Donde se está Guardando este libro Que está en formato E-POP Vayamos con el siguiente Truco Y son los Shortcuts de spaces Como verán En Directamente En Snow Leopard Hay una nueva función Que se llama spaces Y entran directamente Aquí en las preferencias Del sistema Spaces lo que hace Es que te hace Cuatro escritorios Diferentes Y en esos Mismos escritorios Este Tú puedes organizar Tus Aplicaciones Por ejemplo Si yo abro El address book Van a ver ahorita Que se va a aparecer Un icono Y me va a mover El space Uno Yo en realidad Tengo cuatro spaces Si lo pueden ver Tengo cuatro escritorios Este cuadro que ven De este lado Es la pantalla Que tengo conectada Pero pues no No la estamos grabando Así que no le hagan Mucho caso Si yo quiero mover Una aplicación A otro space Directamente Ya me aparece Aquí Pero como te puedes mover Rápidamente Entre los spaces Si apretas control Y las Flechas Te puedes mover Directamente En los spaces Que tú quieras O Puedes apretar control Y el número de space Al que quieras ir Por ejemplo Ahí es el uno Aquí al cuatro Tres ¿No? Dos Que es en el que Estamos trabajando Ahorita Y Bueno pues Spaces Este Es una herramienta Muy buena Vayámonos al siguiente Y es Arrastrar textos Si ustedes Si ustedes Por ejemplo Están Directamente En Safari Buscando alguna Información O Este Están ¿Cómo les diré? Bueno por ejemplo Este texto De estas notas Mi acordeón Directamente En Mac Pueden arrastrar El texto A la aplicación Donde lo quieran Editar En este caso No tengo nada abierto Pero si abro TextEdit Puedo arrastrar Directamente El texto A TextEdit Y Me lo va a pegar Para editar Esto es muy bueno Cuando Por ejemplo Están en la Wikipedia O necesitan Investigar algo O algún Texto ¿No? Por ejemplo Wikipedia .com Es .org Pero bueno Este No sé Ahorita vamos a ver Este del El rey Eduardo ¿No? Quiero copiar Directamente De esta parte Todo este párrafo Me lo quiero llevar Entonces no hay No hay necesidad De copiar y pegar Directamente Lo puedes arrastrar Ahí O puedes arrastrarlo A donde tú quieres Y este Entonces es una buena herramienta Para no estar copiando Y pegando Directamente ¿No? Después Bueno Ya les enseñé Cómo pueden subir Sus videos A YouTube Desde QuickTime Y la opción De salvar Como PDF Es una opción Muy buena Directamente Aquí en Safari Hay dos maneras De hacerlo Si se van A archivo Pueden dar Imprimir Y lo que ustedes Quieren imprimir Aquí abajo Hay un botón Que dice PDF Le pueden decir Que lo guardo Como PDF Y les va a preguntar Donde Yo en este caso Quiero guardarlo En el escritorio Me va a guardar Todo en PDF Y como ven Directamente aquí Ya tengo un PDF De ese artículo Por si lo quiero compartir O lo quiero enviar Por mail Si lo quieres enviar Por mail También como PDF Directamente en esta parte De impresión Puedes darle La opción De mail PDF Y te va a abrir el mail Todos los documentos Que ustedes tengan Los pueden imprimir Directamente a PDF Sin ningún problema De cualquier aplicación No es necesario Que sea Safari Bueno Ese es otro de los tips Y es muy útil Y bueno El último es Cada vez que nosotros Tiramos cosas A la papelera Y queremos Directamente Cerrar Lo que tiene Se le da Clic secundario Y se le da Empty Trash Y siempre nos pregunta Si queremos Realmente hacerlo Si queremos saltarnos Este paso A la hora De que apretemos El clic secundario Apretamos Opción O Alt Apretamos Empty Trash Y ya no nos va a preguntar Y va a forzar La salida Directamente De ese Documento Y bueno Pues por el momento Serían todos los tips Que tengo para ustedes Espero les hayan gustado Y les sirvan Para poder trabajar Y disfrutar Un poco más Nos vemos Y muchas gracias 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 Gracias